El servicio que se presta gratuitamente, nomás exhortando a la gente que acuda con nosotros, que tenga cuidado de sus mascotas y así evitar la cantidad de perros y gatos callejeros que al final de cuentas son un riesgo para la sociedad ya que no se tiene un control de ellos y quedan sin vacuna y sin ningún seguimiento por parte de la población o de los propietarios. Muy contentos de que haya tanta respuesta a la gente, de que hayan sido tan responsables y traigan a sus mascotas. Muy agradecidos con el sector salud. Están trabajando varios veterinarios de la Secretaría de Salud con gran éxito y muy rápido se está haciendo. Van a estar el día de hoy para que más gente traiga a sus mascotas a este servicio. Pues está muy bien, está muy bien. Ya está operada, fue la primera que salió. ¿Cómo se llama la perrita? ¿Cómo se llama? Prince, se llama Prince. Muy buen servicio, muy amables y todo muy bien y no tiene ni un costo. ¡Gracias! ¡Gracias!